Hola chicas, bienvenidos una vez más aquí a su canal con su amigo Diboneos y en esta ocasión chicas les traigo un diseño en marmoleado para estas temporadas o para un estilo de novia, esperando que les guste mucho y que lo lleven a la práctica y si lo quieren recrear, pues recrearlo con gusto y bueno, como pueden ver, estamos trabajando también en la manita del Prohan, en la de Organic porque pues estoy dejando descansar un poco mis uñas naturales pero más adelante, pues cuando ya hace ya una semanita o dos, pues les estaré extrayendo lo que son los videos en mi mano también recuerden que les voy a traer las story time que les había estado diciendo pero pues por lo pronto les voy a estar mostrando lo que son estos diseños y estos videos en esta manita del Prohan para que ustedes más o menos se den una idea de cómo es que yo hago o hago o realizo un set pues en esas manitas como si fueran las de una clienta y bueno, aquí estuvimos aplicando lo que son estos diferentes tonos de colores aquí no les alcancé a narrar puesto que les estuve diciendo lo primero que les estuve comentando al principio del video pero les estaré comentando o narrando lo que es la siguiente uña aquí estuvimos haciendo lo que es la misma técnica en las cuatro uñas que siempre les muestro a continuación pero en dos de ellas estuvimos haciendo la técnica de reversa y también se las voy a estar mostrando o también se las estoy poniendo un poquito más lento para que ustedes vean cómo es que yo la hago aquí es donde la vamos a estar haciendo, aquí es donde vamos a estar haciendo la técnica de reversa vamos a poner la primer perla en el largo deseado donde nosotros vayamos a querer la técnica de reversa en este caso la puse un poquito más adentro, más abajito debajo de uña natural después la aplano muy bien de los lados y le doy esa forma redondita lo que es la sonrisa para que mi almendra luzca lo más bonita posible aquí estoy poniendo la siguiente perla en el área de cutícula aquí la presiono muy bien con la punta del pincel pero a la misma vez la llevo de lado a lado y difuminándola ligeramente hacia la punta de la reversa hacia la punta de la reversa, o sea el área de sonrisa para que el color me quede uniforme y mi técnica de reversa me quede lo más bonito aquí vamos a empezar a poner este blanco leche que más adelantito les voy a estar mostrando los colores que estuvimos utilizando aquí en el video lo vamos a poner así como en un tipo de sesgado o así como en viborita y también vamos a seguir poniendo lo que es el cover después esta mezclita que es una mezcla de la marca de fantasinos que más adelante la van a estar viendo también y de último vamos a estar poniendo en el área de este lateral de la punta el color tono blanco leche acá en el siguiente lado del área de sonrisa vamos a estar aplicando la mezcla de nueva cuenta para rellenar lo que es el ancla de tensión y este día solamente vamos a aplicar otra perlita del color cover para que le dé ese efecto marmoleado muy bonito y por último una perla en tono blanco aquí como pueden ver ya solamente lo que estoy haciendo es arrastrando un poquito los tonos un poquito mezclándolos, aplanándolos del área de los faldones y los laterales para que la uña no pierda lo que es su forma natural que quisimos hacer en lo que es esta uña aquí vamos a hacer la misma técnica que estuvimos haciendo en la primera uña estamos aplicando el cover como en forma de viborita no sé cómo le puedo decir ahí y sobre él o en área de cutícula y mezclándolo con el mismo cover estuvimos aplicando el blanco leche aquí una vez que ya lo aplicamos estuvimos aplicando la mezcla y después más abajo vamos a seguir la secuencia con el color blanco después el cover y después la mezclita de la colección de fantasy y bueno chicas como se pueden dar cuenta ahora ya estoy editando con un nuevo editor estoy tratando de editar con este le estoy aprendiendo apenas esperando que se vea muy bien este video esperando que les guste esta narración con este nuevo editor que tengo que como pueden ver tiene la marca de agua ahí lo pueden ver debajo por si gustan descargárselo e irle aprendiendo junto conmigo para que vayan editando sus videos si son principiantes y pues bueno aquí solamente estamos acompletando lo que es la uña como pueden ver ya terminamos de acompletarla y vamos a mostrarle la siguiente uña que vamos a estar haciendo que va a ser la del pues la de otro de los deditos que también la vamos a estar haciendo de igual manera con la técnica de reversa aquí vamos a ver más o menos el mismo proceso mis chicas y mis chicos y pues bueno aquí ponemos la primer perla en el área deseada donde queramos que la técnica de reversa llegue la vamos a aplanar muy bien pero a la misma vez le vamos a dar la figurita redonda del área de sonrisa para que nuestra sonrisa nos quede lo más marcado posible y lo más bonito que se pueda y bueno ya una vez de esto vamos a poner la perla del área de cutícula esta recuerden que la tenemos que sellar muy bien otro tip chicas este ya cuando nosotros utilizamos lo que es la técnica de reversa muchas veces solamente hay que encapsular la punta donde hayamos poniéndolos donde hayamos puesto los colores o la decoración que hayamos puesto en la punta solamente hay que hay que encapsular esa parte chicas para para como se dice para ya no darle más volumen a lo que es la técnica de reversa que no nos quede muy elevada y así no batallar mucho al momento de nosotros estar limando pues tratar de hacer el trabajo más más rápido aquí como pueden ver estamos aplicando el efecto marmoleado como ustedes vieron o se fijaron no sé si se fijaron pero todas las uñas son que lleven la misma secuencia de colores todas las uñas van con decoración o sea la decoración o la aplicación de los acrílicos no quedan igual chicas o sea esto es el chiste del diseño que no quede igual igual un poco parecido pero no que quede al mismo tiempo así como que lo mismo aquí ya una vez de esto vamos a encapsular vamos a aplicar una perla en el área de peralte grandecita esta la vamos a llevar de lado a lado y a la misma vez la vamos a arrastrar hacia área de punta difuminándola hacia área de cutícula por último y ya después de esto vamos a aplicar una perla en el área de cutícula para así irla barriendo al momento para así irla barriendo perdón de área de cutícula hacia área de punta y al momento de nosotros estar difuminando lo que son las perlas no nos quede gruesa lo que es la uña y nuestro encapsulado nos quede lo más parejo y así tener una aplicación mucho mejor y bueno aquí ya una vez les enseño lo que son los cover los colores este es el cover de Neofactory número 4 que ustedes han visto que yo he enseñado o he utilizado mucho en mis videos este es el blanco leche que es una mix mía que yo hice es solamente blanco con acrílico cristalino este es el mix o acrílico de la colección de Christmas de Fantasy Nails aquí como pueden ver yo ya traía las uñas así como que polveadas porque ya había limado las uñas anteriores y aquí solamente les quise mostrar esta manera de cómo es que limo yo un poco porque ya en los videos pues no les estaba mostrando pero recuerden este siempre cuando ustedes no sepan cómo limar cuando son principiantes pues busquen videos chicas de cómo limar yo les trataré de dejar un poquito más de limado aquí en los videos en esta ocasión nomás les traje ese poquito de limado y aquí vamos a pegar algunos cristales con la resina de Obelín que esta resina a mí me gusta bastante porque tiene mucha adherencia y la verdad no he tenido ningún problema en que se les caigan las uñas a mis clientas recuerden que cuando para una mejor duración de unas uñas acrílicas pues también es necesario tener una buena resina para pegar los tips chicas aparte de la preparación de la uña pues también debemos tener una buena resina para pegar los tips y así que los tips no se les quiebren de donde los pegamos aquí solamente estamos aplicando una serie de cristales alrededor del área de cutícula para darle un poquito de luz a este video o a este diseño ya que este diseño la verdad queda muy bonito por sí solo aunque no lleve decoración la verdad a mí me gustó bastante ahí disculpen mis dedos pero este como ya había limado las otras uñas pues las traía todas polvosas y aparte pues la acetona y ay perdón y el alcohol hace que se me resequen mucho entonces pues ahí está nomás el dato por si se me ven muy feitos pero pues bueno chicas yo espero que les guste este diseño que les encante que les agrade bastante este diseño que lo lleven a la práctica que se suscriban a este canal si ya están aquí que le den un click a la campanita para que les notifiquen cada vez que yo subo un video muchas gracias por tanto apoyo a todas mis suscriptores suscriptores todos los que estamos aquí en este canal formamos una familia recuerden que este canal no sería nada sin ustedes y sin su este y sin su cariño y sin su apoyo les doy muchas gracias por compartir los videos les doy muchas gracias por seguirme en instagram por comentar cada video que yo subo y por el like que cada una de ustedes le llegan a dar este diseño pues esperando que les guste de igual manera este video este diseño como le gusten decir y pues ya casi vamos a terminar este video solamente les voy a mostrar lo que es el resultado una vez de haber aplicado ya lo que es el gel como lo pueden estar viendo aquí utilizamos el gel, el top gel de G-Celchica este gel deja un brillo brutal se los aconsejo, se los recomiendo y pues bueno aquí más adelantito ya va a ser el resultado final me gustaron mucho esperando que también a ustedes vean que hermosas uñas están vean que bonitas están estas uñas a mi me encantaron demasiado esperando que también a ustedes les haya gustado y que lo lleven a la práctica chicas si lo recrean compártanmelo por instagram estoy como divo-bajoneos de todos modos aquí en la parte de abajo de la descripción les estaré dejando lo que es el link a mi página de instagram por si me gustan seguir las que no tengan instagram o redes sociales pues nos seguiremos viendo por aquí mis chicas no hay ningún problema y pues recuerden que yo las quiero mucho y las quiero ver triunfar no se crean o tan cual te mercado pero pues hay más o menos y pues bueno chicas ya casi se va a acabar este videito esperando que les haya gustado mejor la edición con este nuevo editor que estoy utilizando y que me lo bombarde en este video con muchos likes chicas compártanlo por favor y pues nada más que decir recuerden vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo divo-neos y nos vemos hasta el próximo video chayito valde chayito valde